26 y 20 años respectivamente, ambas en peso, Dana Grau ante Atenea Quispe, lo que sigue, lo que viene. Combate por el peso, Paja, en la esquina azul, con una victoria, cero derrotas, con 20 años de edad, de Lima, Perú, con 52 kilos, 500, del equipo Tigres de Barbabás, vamos a presentar a Atenea. Y desde la esquina roja, con tres victorias, tres derrotas, 26 años de edad, de Lima, Perú, 52 kilogramos, del equipo F-14 y el F-F-C Team, Dana Grau. El momento de las damas. El referee, ultimando los detalles, como en todos los combates. A ver, a ver. Ya se les explicó la regla, ¿ok? Cuidado con los golpes atraer a la nuca y cuidado con las patadas bajas, ¿ok? No agarrarse de la jaula ni agarrarse de los guantes. ¿Estamos claros? Protéganse todo momento, choquen guantes y buena pelea. He estado siguiendo a Dana por redes sociales y se ha visto entrenando mucho más en F-F-C, tomando clases con David Cubas, con el profesor Alvarado, True Wrestling, y mucho más activa en los entrenamientos de MMA. Mira, lo que estoy anunciando es que debiésemos ver una evolución de la última pelea a la de hoy. Una Taser Gun 2.0. Ajá, salieron con todo. En marcha el primer asalto. Dana Grau ante la Tera. Aquí es P. Una vez más no hay estudios, ¿no? Nada. Cero, cero. Cero, Solucinho. Mira la diferencia. La vez anterior terminó el último round y yo pedía a Dana, suéltate, ¿por qué no te soltaste? Hoy en día la vemos directamente al trabajo, directamente a hacer su objetivo y su planificación de pelea. Y primer derribo de esta noche para Dana Grau. Hoy enfrentando a Atenea Quispe con cuatro minutos y algo más por delante. Atenea que le está esgrimando un brazo para controlar, nada más que no pueda golpear, pero tampoco está buscando ponerse de pie. Debería sacar provecho de tener el cage a su espalda y buscar pararse. Se está enganchando con la pierna izquierda a Atenea Quispe. Eso no está permitido. Muy atento el referente. Mira un intento de palanca de brazo. Cuidado. Amenaza de Atenea Quispe. Se la ve bastante encajada. Y además con los cuerpos secos, ¿no, Fer? Sí, sí, sí. Es un poco más difícil poder zafar de alguna finalización, ¿no? Ya se le escapó. Ajá. Y la sota. Dana Taser Gangrau. Una de las formas de poder liberar el brazo ahí es generar que el peso tuyo quede sobre la cervical del rival para incomodar y que deba soltar un poco para liberar esa presión que le generas, ¿no? Yo creo que más que eso, la idea es poner el peso y evitar que el colega pueda estirar las piernas, no usar la fuerza de la espalda baja y transferir todo este torque, ¿no? De la palanca al codo. Creo que utilizó la defensa correcta, ya tiene el codo afuera y viene maltratando la adversaria con las rodillas. Durísimas rodillas por parte de Dana Grau. Hace unos segundos me quedé con la espera de quizás una transición a triángulo. No sé si te pasó cuando Dana quedó de frente a la rival. Bueno, pero creo que esa palanca ya está perdida y debería ella empezar a preocuparse en hacer guardia. Ahí se está desgastando, Fernando, ¿no? Otro azote más. Zafó Dana Grau. Pero prendida. Va a buscar de nuevo, va a buscar de nuevo. Prendidísima a los brazos de Dana Atenea. Sí, sí, sí. Está viendo la oportunidad de quizás pensar o visualizar cerrar el combate a través de una finalización, ¿no? Y no puede hacer postura, Dana. Por esa... Tiene casadísimos los brazos, ¿no? Por esa medida de Atenea. Bueno, tiene los brazos atrapados ahí. La verdad, difícil recoger los brazos con los guentines. Ahora, yo digo, ¿eso que está realizando Atenea sumo para los jueces, para ojo de los jueces, o los azotes de Grau son más importantes? Bueno, yo intentaría evaluar qué tan cerca estuvo esta palanca. Eso. Un par de veces estuvo cerca, parece que vuelve a estar bien ubicada. Pero creo que hace la defensa correcta. Dana Grau, y desde ahí, poniendo el peso, creo que logra estar en una posición segura. Ahora, igual incómoda, Dana. Este seguramente no es el plan de pelea que ensayó, Patricio. Exactamente. Pero una vez que libere el brazo, podría buscar tomar un poco de distancia y que el juez ponga de pie a Atenea, continuar con la pelea en pie, que sabemos qué es lo que más a ella le acomoda. En verdad, es una situación compleja porque no puede golpear al tener los brazos casados, tampoco puede evolucionar en alguna posición. Eso. Y lo cierto es que tenemos acción, porque está intentando una sumisión, al menos lo intenta, Atenea Quispe, y las rodillas de Grau han sido durísimas sobre su rival. Así es. Vimos rodillas en la zona del glúteo, que finalmente son sumatorias para poder desgastarle la musculatura a la rival, y en los desplazamientos es muy notorio después. Cambió el brazo de la palanca y sigue insistiendo con la palanca de brazos desde la guardia. Una apuesta que ya va a estar tomando todo este primer asalto. Todo el asalto, esa ha sido la apuesta de Atenea Quispe. La liberó el brazo. A ver cómo termina este primer asalto, amigos, de nuevo este report es pega y pega. Taser Gangrao comienza a bajar con esos puños. Se la saca de encima, daña. Pasando la guardia, quedando en 100 kilos, controlando, y buscando aplicar un par de codos. Buen cierre. Buen cierre, quitando cualquier duda de los ruises. Bueno, bueno, soy oídos. Fernando Soluso, para usted, ¿quién se queda con este primer round? 10-9, Dana Grau, por el derribo, por el pase de guardia y por los golpes de ground and pound. Señor Navarrete, ¿para usted quién se queda con este primer asalto? Completamente de acuerdo con Fernando. Creo que Dana está proponiendo el ritmo de la pelea, está llevando y Atenea está quedándose pegada solo en un plan y no buscando evolucionar para continuar con el plan. Hay más opciones para llegar a esa posición. Hay más opciones quizás para buscar una finalización. Perseverar en eso es muy arriesgado. Es una apuesta muy arriesgada porque tenemos que pensar que son los jueces los que están decidiendo. Y el ideal no es dejar la decisión a los jueces, ¿no? Eso, y además los cuerpos comenzarán a más sudar. Ya están sudando. Y encajar una palanca de esas será más complicado. ¿Igual se puede, Fernando? ¿Igual se puede? Ah, claro que sí, pero la verdad creo que había algunos detalles, algunas fallas técnicas en el intento de palanca. Creo que la defensa también fue muy bien ejecutada por Dana Grau. Bueno, esperamos un segundo round más movido, distinto de lo que fue el primero. Eso es lo que esperamos absolutamente todos en la pantalla de Movistar Deporte. Segundo round en marcha, Dana Grau enfrentando a Atenea Quispe. Segundo asalto, salió con todo, Taser Gang. Otra vez la lleva contra la jaula. Y ya mismo buscando el derribo. Llevarla a aguas profundas. Así es, cambiando totalmente el estilo de pelea de su versión anterior, ¿no? Creo que hay a enfrentarse otra colega striker. Y con sus nuevos entrenadores, con su trabajo de énfasis en la lucha, hizo un cambio de estrategia. Buscando los derribos, en este caso, un doble piernas con un gancho, ¿no? Ahora tiene la posición de dominio de la media guardia. Gran oportunidad para golpear, sumar puntos y causar daño a su adversario. Ya lo sabes, te esperamos en el Twitter, en todas las redes sociales. Vamos a seguir moviendo ese hashtag, FFC50 por M Deportes. Para todos tus saludos, comentarios. En esta edición histórica de la mayor promotora de artes marciales mixtas en nuestro país. Bueno, ya pasó la guardia y desde ahí creo que puede servirse con la cuchara grande. Ya utilizando los codos para atacar a la adversaria. Poniéndole los dos hombros en el piso, ¿no? Los dos hombros en la lona. Lo cual anula bastante la zona cervical para buscar una fuga o una reposición de guardia de Atenea. Si usted me habla de los hombros, yo le digo, eso es un nipón, ¿o no? Una inmobilización, un osaikomi, segundo la nomenclatura del judo, ¿no? También hemos tenido judo en Movistar Deportes, le comento, Fera. Excelente, ¿no? La inmobilización de control lateral, 100 kilos en el jiu-jitsu brasileño. Yoko Shihogatami en el judo. Miren, miren, ¿qué tal? Control de Danas Grau. Como esto también quedándose de momento con el segundo asalto. Se ve un poco cegada, Atenea. Como que no encuentra la forma de salir del suelo. Quizás no es su fuerte, quizás no esperaba que la pusieran de espalda al piso. Pero la veo un poco compleja para salir de ahí, de espalda del suelo, ¿no? Y ahora castiga Danas Grau. Creo que además de alguna ventaja técnica, saca gran ventaja física de Danas Grau sobre su adversario. Se lo ve, se la ve más fuerte. Sigue sumando puntos con el ground and pound. Dominante en este round, creo que podría llegar a ser un 18, si la pelea sigue de esta manera. Mira, los peleadores, al menos con los que he podido hablar, no quieren llevar la pelea a los jueces. Pero si la llevas de esta manera, hay holgura, ¿ah? Hay suficientes argumentos para ganarla. Así es, así es, completamente de acuerdo. Pero bien, una pelea en que está tan dominante, creo que debería buscar la finalización, poner ese brillo en su récord. Eso. No, seguramente eso favorece para que se abran puertas en nuevas peleas a Danas Grau. Tal cual, ¿no? Tremendas rodillas de Danas Grau. La veo más enfocada en el golpeo que en alguna opción de finalización. Creo que su estilo de pelea le juega más a golpear, a castigar a la rival, que querer finalizarla. Se viene haciendo un bonito trabajo de ground and pound, utilizando los codos y las rodillas. La verdad, se ve bastante contundente. Tiene corazón Atenea que viene soportando castigo. Eso, ¿no? Buena absorción hasta aquí de Atenea Quispe, con esos codos que siguen bajando por parte de Danas Teiser-Gangrau. Minuto final de este segundo asalto. La están dando y no son consejos. Bueno, el segundo asalto va a ser historia. Mismo resultado, mismo trámite. Todo muy encaminado para Danas Grau. Pero estoy con Fera. En los highlights de los peleadores, ¿qué salen? Finalizaciones. Claro que sí, ¿no? Finalizaciones, ¿o no, Pato? Así es, así es. Y una pregunta, Pato. ¿No juzga usted que eso es un 10-8? Muchas veces, ¿no? Los rounds son parejos y los juízes tienen que elegir un ganador. Es siempre obligatorio puntuar un 10-9. Y la verdad creo que rounds dominantes como ese deberían ser puntuados 10-8. Muchas veces, al final de la pelea, en la hora de sumar los puntos, eso haría una diferencia muy grande. No veo mucha dificultad de que los juízes, en todos los niveles, en todas las organizaciones, punteen un 10-8. Y la verdad creo que un round como ese debería ser puntuado de esta manera. Mira, completamente de acuerdo contigo. Siento que, lo que hablaba anteriormente, Dana está siendo inteligente. No está perseverando en el intercambio de pie por tener una rival striker. Y lo que dije anteriormente de Atenea, siento que su fuerte, claramente, a pesar de intentar sumisiones, no es el piso. Tuvo dos opciones de esgrimar la espalda y salir del piso y no las utilizó. Pero, quizás Dana está buscando la estrategia asertiva y en este round lo pudimos ver y lo que dices tú es muy cierto. Hubiese sido un 10-8 totalmente de acuerdo. Bueno, puso presión Soluso. 10-8 entonces por dos. Exactamente. Me adhiero, me adhiero, me adhiero. Los expertos han señalado 10-8. Tengo que adherirme. Bueno, a ver las recomendaciones de las esquinas, ¿no? De los lados de Atenea, un todo a nada. Mantener la pelea parada y intentar demostrar algo de su striking. Y por otro lado, Dana Grau, que creo que tiene la pelea en los bolsillos con los puntos, pero que debería buscar finalizar la pelea y sumar una pelea ganada por knockout técnico o mismo por knockout o finalización en su récord. Señoras y señores, nos metemos al último salto de esta pelea en la rama femenina. Dana Grau ante Atenea Kispe, otra vez al suelo. Castiga ahora. Esas pataditas que no son muy vistosas, pero son bastante dañinas al momento de que te vuelves a colocar de pie. Claro que sí. La verdad, además de dañinas, creo que son bastante desmoralizantes. El peleador por abajo, recibiendo patadas, él sabe que está regalando puntos a su adversario y de alguna manera, creo que tiene un efecto psicológico grande también. Ojo, Fernando, no sé si estás de acuerdo conmigo que algunos peleadores que prima el Jiu Jitsu son ellos, a veces esperan esas patadas para tomar un tobillo y atacarlo, ¿no? Mira, la verdad, y creo que me costó aprender eso también, veniendo del Jiu Jitsu. No me gusta que el peleador esté abajo, sin contacto. Cuidado, intento de guillotina, Zafra bien Danagraba. Ese tipo de situación, yo creo que el atleta, cuando está haciendo guardia y el otro atleta se aleja, se afasta, él debe parar inmediatamente a los ojos del juiz. No siempre me da una sensación de que, al quedarse en el piso, está dejando una imagen negativa a los juizes y mismo al público que asiste al evento. Como peleador de Jiu Jitsu, creo que esa es una recomendación importante. Y ahora comenzaron otra vez con el intercambio. Pasaba lejos esa high kick de Atenea Kispe. Creo que es el primer lado en que vemos un poco más de intercambio, ¿no? Sí, sí. Fue en la mano derecha. Doble pierna, tiene las dos manos esgrimadas. En el momento en que junta las dos manos, tiene el terrible. Ahí está. Pasando rápidamente la guardia para no arriesgarse y quedar en una media. Sí, la verdad, ganar el 100 kilos elimina las oportunidades de su adversaria de atacar con la guillotina. Vuelve a estar en posición dominante. Volvimos a lo mismo, ¿no? Dentro de mi punto de vista, creo que es el momento de Dana Grau poner algo de energía y esforzarse para buscar finalizar esta pelea antes de los cinco minutos reglamentarios. Ahí está haciendo su trabajo, cumpliendo con el trámite, Dana Taser Gangraun. ¿Te gustan esas rodillas en el piso? De verdad que sí. Yo creo que esas rodillas al cuerpo en el piso y mismo los codos son golpes muy efectivos, ¿no? Creo que hoy el peleador disfruta cuando siente que su adversario fue golpeado, ¿no? Entonces, una buena rodilla de esas de verdad hace mucha diferencia. Bueno, y hoy Pato, Fer han sido la especialidad de la caza, ¿no? De Dana Grau. Toda la pelea. Sacando golpes desde la rodilla en la panza. Sigue bajando con esos puños Dana Grau. Un minuto y 52 segundos por delante. Atenea, mira la pierna, esa pierna, agarra su pierna, mira, agarra su pierna, agarra su pierna, agarra su pierna. Una Atenea un poco perdida. Frustrada, ¿no? Eso sí. Se le dio, lo miré, el poco antes de iniciar el tercer round, en los ojos se le notaba un poco la frustración y quizás el hecho de no poder aplicar su estrategia de combate, ¿no? Creo que sí. Atenea esperaba la pelea de pie. Ahí quería medirse con el tercer round. Creo que Dana tiene la oportunidad de intentar ir a la espalda, poner los ganchos. La montada y la espalda en un minuto. Y señor, acá la puede finalizar Dana Teisergang Grau. La hora de pisar el acelerador e intentar terminar la pelea antes de los cinco minutos. Y lo escucharon, maestro. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Tremendo trabajo de Grappan Pau. El árbitro controlando las barrigadas de Atenea. Cuando quiere levantar, plancha con la cadera, aplastando a su rival. Muy prolija la actuación de Dana Grau. Muy prolija. Controlando brazo para poder golpear. Y entonces, 25 segundos para el final, para el cierre. Será victoria para Dana Grau. Salvo milagro de Atenea. Cuidado. Te está escuchando, te están escuchando. ¿El milagro? Está en esquina, está en esquina. Tien segundos finales. Sale Dana, va Atenea. Se nos va el combate. Final. Se terminó este cruce entre Dana Grau y Atenea Kispe. Nos vamos a la decisión de los jueces. Pero tenemos una ganadora en ciernes. Muy buena presentación de Dana Grau. Se nota una evolución en su wrestling. Buscó distintos derribos. Creo que fueron 7 u 8 derribos durante la pelea. Y debería sacar provecho de esto. Creo que puede poner algo de énfasis en su jiu-jitsu. Buscar finalizaciones. Sumar a su striking y a su lucha olímpica. La capacidad de finalizar. De cualquier manera, una pelea ganada. Creo que un 30-26. Completamente de acuerdo. Y mira que la vemos como dispuesta para otro round. Dana tiene combustible para pelear 5. Está bailando, está bailando con la cara limpia. Increíble. Una evolución total en su performance de hoy, ¿no? Absolutamente. Una luchadora más completa. Bueno, hay que destacar también el corazón de Atenea. Que asimiló muchos golpes. Nunca se dio por vencida. Bueno, de cualquier manera. En su segunda pelea profesional con 20 años. Felicitaciones al atleta Atenea. Del equipo Tigres de Barrabás. El pase a Clelia Francesconi para el fallo oficial. A ver, a ver. Vamos a anunciar al ganador. Y el ganador es por decisión unánime. Con un puntaje de 30-27. La esquina roja. Dana Grau. Ahí está. Confirmando esta gran performance. La cuarta victoria para Dana Grau. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.